¿Qué es la historia de los periódicos? Y para que estas personas de ahora, bueno, se enfrenten al presente, si Olan les pone la historia para que estas personas, por consolar a estas personas y decirles que pueden venir tiempos peores, bueno, yo lo que veo es que la historia es historia. Esta es una exposición que está en la Merit de París. La Merit de París. Pues yo creo que, bueno, que Olan, en la manía de Olan, sé, que el cerche de la historia de este jornal de la Sané 39 a 45, por consolar a la región, porque la historia, la historia, la historia, la historia, la historia de todo lo que se pasó. Les está en paz y les está en paz. Tú le echó saqués un pase magnósito, esto le importa a Paulan. El tiempo pasado es lo que muestra LAMP, pero el tiempo del presente no le da ninguna solución y María L. Pen sí da todas las soluciones al presente. Por eso vos ha de gran popularidad para las elecciones de 2017. Si ven a tus, si vuelve a ese chancho, son personas, vos ha de actuar de la sociedad, vos metes por carros al pacto de costa suave contra el terrorismo. María L. Pen, Proyecto Moral por la Paz del Medio Oriente, Defensa de la Iglesia Católica, Evangelios, Mérida de París. También ponga Centro Pompidou, Centro Pompidou, Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de España. Si bien, a tus, muchas gracias a todos. Me estoy a meter esto aquí.